Bueno, hoy tenemos con nosotros a un auténtico veterano. Fran, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Puedes presentarte e introducirte a ver quién eres? Pues como has dicho, mi nombre es Fran y soy monitor en la Pastoral Juvenil. Llevo unos poquitos de años, llevo desde los 18 años y ahora tengo unos pocos más. Y nada, acompaño a un grupo de catequesis, de pastoral e intento también coordinar un poquito los diferentes grupos. Perfecto. Fran, dinos qué es para ti ser un monitor de la PJV Trinitaria. Pues para mí ser monitor tiene una doble vía. Por un lado, primero con los chicos, que es una responsabilidad enorme, porque al final se trata no solo de darles una formación cristiana o en el carisma trinitario, sino también de realizar un acompañamiento de vida durante el tiempo que estás con ellos. Y por otro lado, con los compañeros, con los monitores, poder formar parte de una familia, proponer, enguverse y dinamizar e intentar un poco que lo que hacemos llegue a más gente. Tu grupo es un poco especial, o bueno, en tu caso con tu grupo, porque ya vas con ellos desde que estaban en primero de comunión y ya están bastante más creativitos, el año que viene ya se confirma. ¿Cómo has dado esa evolución? Pues significa un orgullo enorme, la verdad, porque como te decía antes, el acompañamiento es muy importante y verles crecer desde que eran unos niños, en la infancia, a convertirse ahora como son en adolescentes. Ver las decisiones que han tomado, los comportamientos que han tenido y es un orgullo y es un privilegio, también una responsabilidad, pero yo los veo más como un privilegio, ¿no? Y al final esos niños pues acaban formando parte también como de tu familia, ¿no? Los veo a lo mejor como si fueran unos hijos, unos sobrinos, como si fueran alguien a quien cuidar. Y la verdad que los aprecio muchísimo y estoy muy orgulloso de ellas. Y una última pregunta que te quiero hacer, que es si tuvieras que definir el verano trinitario, en general las actividades que se hacen o las actividades a lo largo de todo el año, no solo en verano, con una sola palabra, ¿Qué palabra te gustaría utilizar y por qué? Pues diría libertad, porque es básicamente lo que me voy a dedicarme, enseñar a vivir en libertad, a crecer en libertad, disfrutar, a creer en libertad y en los cambiamentos pues una semana que dedicamos a eso, a convivir, a aprender y a estar en libertad.